Pase bien hermanos vamos a comenzar la reflexión sobre el sagrado corazón de Jesús el tema nos toca corazón de Jesús dispuesto siempre a perdonar y amar San Juan capítulo 21 los versículos del 1 al 17 nos dice así Jesús se apareció otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberiades por tercera vez le pregunta Simón hijo de Juan ¿me quieres? se entristeció Pedro de que le preguntará por tercera vez ¿me quieres? y le contestó Señor tú conoces todo tú sabes que te quiero Jesús resucitado quiere ganar a Pedro por el amor estableciendo en él el reinado de su corazón a Cristo no le importa su tradición a Cristo no le importa su traición parece que no se acuerda de que hace unos días lo había negado esto mismo hace Jesús con nosotros Jesús nos ama como nadie y nos perdona como nadie cabalmente porque nos conoce como nadie es el momento para hacer una pausa y preguntarnos ¿dónde está nuestro corazón? nos dejamos mirar por él el corazón de Jesús nos revela un Dios que no se aparta de nosotros a pesar de nuestra infidelidad porque conoce nuestra fragilidad Él mismo nos dice os he amado hasta el abajamiento de la cuna de la cruz de la Eucaristía os he amado sin el menor mérito de vuestra parte aún más a pesar de haber desmerecido vosotros mil veces mi amor os he amado como salvador no sólo a pesar sino a causa de vuestras miserias os he amado con amor de referencia os he amado más que a mi propia vida os he amado más que a mi propia majestad os he amado más que a mi propia gloria os he amado y os he amado con amor intenso infinito y vosotros me amáis también Jesús quiere preguntar hoy el corazón de Jesús quiere preguntar a cada uno de nosotros ¿me amáis también? en todo caso no fuisteis los primeros en amar pues yo os amé desde toda la eternidad yo me adelanté en ofreceros mi corazón te amé con predilección eterna pero me queréis me amáis al menos con amor de referencia me anteponéis a mí en vuestro amor a las criaturas a vuestros placeres y comodidades ¿soy yo el primero en vuestro corazón? Jesús nos pregunta hoy ¿soy yo el primero en vuestro corazón? ¿cuántas veces nos hemos hecho estas preguntas? ninguna o quizás no las suficiente lo curioso es que en las respuestas que demos conoceremos muchas cosas sobre nuestra vida pues realmente donde esté eso que consideramos como un tesoro allí también estará nuestro corazón y con ello nuestra vida nuestra alegría nuestras motivaciones en fin nuestra felicidad arrojemos en su corazón todas nuestras miserias y acojamos su amor sin temores nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video